Bueno, al fin llegó Perla Suez, que el año pasado la entrevistó nuestro compañero Yito Minore por teléfono. El año pasado estábamos en plena pandemia, yo no me atrevía a llamarla, no sabía si ella quería que la llamara, sino... Al fin, Yito hizo el contacto y la entrevistó sobre la novela, sobre El País del Diablo y sobre su actividad. Y Ana María, que es de la casa, que bueno, nos hablamos todos los días, chismeamos, etc. Entonces vamos a empezar con regalos, ya que Perla trajo libros infantiles y tú tienes un nieto, yo te regalo uno de los que está repetido, de Perla Suez, Dimitri, en La Tormenta. Y a Perla le regalamos, como hacernos amigos de los libros, Mientras Vemos Televisión, que es la experiencia de la librería mediática, su nacimiento, y el primer libro de la librería mediática, que es el único que está en papel, el segundo es digital, y el tercero que estamos publicando será digital, así que no han nacido todavía. Te regalo estos dos, que son los únicos niños que hemos tenido Isidoro y yo. Vamos a guardar como un tesoro esto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya mañana es la entrega del premio Rómulo Gallego. Ay, qué emoción, tan esperado, sí. Ese es un libro, lo comentábamos antes, es un libro que ganó, que no se puede leer de un tirón, es un libro que hay que leerlo, pensarlo, reflexionar en todo lo que ha sido la injusticia contra las mujeres, contra nuestros hermanos indígenas en distintas épocas del mundo. Es un libro muy fuerte y es un libro que merecidamente ganó el premio Rómulo Gallego. ¿Para ti qué significó eso, esencialmente, ganar el premio Rómulo Gallego? Primero tengo que decir un orgullo, un orgullo del continente latinoamericano. Bueno, me sentía que de alguna manera también lo estaban ganando todas las mujeres que escribieron a lo largo del tiempo en América Latina, que puedo nombrar algunas como Elena Garro, como Clarice Lispector, como Margot Glantz, que siguen escribiendo, entre otras, por supuesto, y que siguen escribiendo con ahínco y con mucha fuerza, que no han podido llegar a recibir este premio. Claro. Y bueno, soy la tercera mujer en recibirlo y creo que es, en primer lugar, un orgullo, como argentina, como latinoamericana, como de Córdoba, del interior, del interior, que no es Buenos Aires, que ya eso para nosotros es muy importante. Tiene otro significado. Tiene mucho significado. Y bueno, estoy muy feliz, primero, de estar acá, en Caracas, en Venezuela. Me gustaría conocer el mar, sé que es maravilloso, tendrá que ser en otra oportunidad. Ahora vengo a esto y mañana es el gran... Es el gran día. El gran día. Qué lindo. Ana María, para ti también esta semana de grandes emociones. Sí. Ana María Trujillana vino desde Varinas, que si vengo, que no vengo, no sé qué, la recibieron en el Festival de Poesía, con la sorpresa de que es la homenajeada del año que viene. Y desde ya está inventando cosas. Quizás podamos hacer una lectura de esos libros de Perla, que tiene un registro tan diferente cuando habla a los niños y cuando escribe sus novelas, pero todo está transitado por la poesía. Y ahí está el logro de tus libros, que a pesar de que cuentes cosas tremendas, la poesía los transita. Ana María. Gracias. Ya estás inventando, seguramente el homenaje de Orlando Araujo en que tanto ha trabajado será parte del festival, va a ser un premio a ese esfuerzo y no sé qué habrás sentido tú cuando supiste que ibas a hacer la homenajeada. Bueno, yo quiero, creo que este programa está atravesado por algo que dijo Perla, es un sentimiento que seguramente también tuvieron las compañeras que acaban de estar, que es la presencia de la mujer, la presencia de la mujer de Manuela realmente especial, la presencia de la mujer además aguerrida, la presencia de la mujer que pelea sus espacios. Y decía Perla que ella viene del interior de Argentina, nosotros entendemos la carga que significa no estar en Buenos Aires, no ser el escritor de Buenos Aires, y es lo que pasa exactamente acá, yo vengo de Varinas, y ya van 15 festivales mundiales de poesía de Venezuela y ha habido una sola mujer homenajeada antes de mí. Que es Ana Enriqueta Terán, casi nada, los trujillanos están comiendo el festival mundial de poesía, las trujillanos. Entonces, bueno, ciertamente pues comparto eso de que de alguna manera es también la presencia de todas nuestras poetas, las que están, las que no están, las que siguen estando a través de sus letras, y intentaremos que esa presencia de la mujer poeta venezolana sea la que predomine en ese festival. Y podrá agregarse una sección en la que niños, no solamente niños poetas, sino niños que lean poesía con esa de trabajo que ustedes hicieron, y otros poetas, ¿será pertinente agregarlo en un festival de poesía que los niños se integren? Sí, bueno, por supuesto, yo creo que los niños y las niñas deben estar presentes en todos lados, porque además es una manera de garantizar la continuidad. Estamos apenas a un día, dos días de la noticia, pues me dijeron que podía inventar, me dijeron que podía diseñar. Ya se ha dicho, se reciben ideas, Perla. Diseñar el festival, y bueno, contamos además, María Cira, contigo, que es una aliada permanente para todo lo que tiene que ver con el libro, la lectura, la promoción de la lectura en Venezuela, y bueno, ya nos vamos a sentar a inventar, pero detrás de las cámaras. Ah, eso sí, para que sea sorpresa. Mira, Ana María, este poemario tuyo, tan bello, este titrar a Cidema, yo le dedico mucho tiempo siempre, porque es hermoso. Y te pregunto si este libro que tomaste prestado en el techo de la ballena... No, 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 ese es mío. Ese es tuyo. Es mío. Ah, bueno. Este libro está en la feria, están ejemplares de este libro. Es importante estos libros que hemos mostrado, que los busquen en la feria, son de las mejores cosas que se presentan en la feria. Este poemario es maravilloso. Y este libro de Perla, que es la edición especial que hizo el CELAR con Monte Ávila para la celebración del premio, puede llegar a todo el mundo y puede propiciar foros de conversación, porque es un tema que aunque habla de otros tiempos, sigue vigente, sigue vigente la injusticia siempre. ¿Por qué? Impresionante. Es que... Esa denuncia tuya permanente en todos tus libros. Es que uno está buscando siempre la explicación por qué esa complejidad de la condición humana, por qué esas diferencias, por qué las guerras, por qué esa expulsión que hay con los pueblos originarios y a las mujeres, en las cuales nosotros el patriarcado desde los orígenes de los tiempos nos desplazó. Nos dijo, ustedes no pueden pensar, nosotros déjennos a nosotros pensar. Y esto que estamos dando vuelta, las mujeres en el mundo, ¿no? De tener un espacio, un lugar que lo ganamos. Y por eso siempre hablamos, la escuchaba ella también con tanto afecto, porque estamos sintiendo lo mismo en distintos lugares del planeta, ¿no? De que al fin estamos conquistando un espacio que nos merecemos, que es diferente al del hombre, pero no en contra del hombre. Sino el lugar que nosotros como mujeres, con nuestra percepción, con nuestra mirada frente a la realidad, que no es igual, evidentemente nos hemos ganado la vida. Y entonces por eso ese sentimiento de que estamos representando a muchas, a todas aquellas que hemos admirado a lo largo de nuestra propia escritura, de nuestro oficio, que es leyéndolas todo el tiempo, comentándolas, tratando de darles un espacio frente a los lectores, ¿no? Creo que, bueno, ahora estamos abriendo un camino también. El hecho de haber ganado el Rómulo Gallego, además del orgullo que significa el premio para toda mi generación y para todas mis colegas que están trabajando fuerte y muy bien en la escritura. Creo que también es un privilegio que tengo que reconocer haberlo ganado y me siento muy conmovida, muy conmovida, incluso estar acá. Me imagino mañana en las ceremonias, pero no llorar. ¡No llora, qué lindo! Porque también hay que llorar de alegría, no solo de tristeza. Claro que sí. Perla también tiene una gran experiencia en la promoción del libro y la lectura. Es algo que ha marcado su vida y también estuvo ligada al Banco del Libro en Venezuela. Así es. De modo que estamos ante dos mujeres que no solamente son talentosas para la creación, sino que han propiciado también la lectura en otros, con Librerando, con Ríos de Opalanda, en tu caso. En tu caso, con ese trabajo que lo comentamos en la anterior parte del programa, que se sentían tan felices los de la delegación argentina, de ver al presidente haciendo esa mesa de libros y hablando de un libro y de otro. Eso es lo más bueno. Increíble. Eso no lo vimos nunca de un presidente. La posibilidad de, y además de manejar durante dos horas y media, no sé cuánto. Tres horas. Tres horas, bueno. Y estar atento y todo el tiempo comentando, una maravilla. Sí, estamos felices. Y se nos fue el tiempo rapidísimo, no puede ser. Un minutico más, vamos a tomar un minutico más para decirles que la feria va a quedar, todo va a quedar subido a YouTube para que ustedes lo compartan. Todo va a quedar subido a YouTube. El festival de poesía va a quedar todo subido a YouTube. Ah, fantástico. Y nosotros despedimos siempre el programa diciendo, los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Pero esta vez queremos que sean ustedes los que despiden a Ana María y Perla. Ana María, despiden el programa. Bueno, yo creo que es difícil superar que los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Pero en este caso quiero despedir el programa agradeciendo a María Alcira. El programa de hoy tan especial, es que realmente yo entré y vi a Aranza y vi a Elena y dije, son guerreras que además han defendido nuestro proceso bolivariano. Que han estado allí desde otra mirada, desde otra latitud, sin embargo, tan de nosotros. Con mucha honestidad además. Y con sentido crítico. Y jugándoselas. Jugándoselas. Porque todo el que está en la defensa de este proceso en cualquier parte del mundo, y en el caso de Aranza especialmente, se la está jugando. Entonces nuestro agradecimiento para las mujeres de hoy. Bueno, yo me pliego a lo que dijo ella y quiero agradecer tu valentía de estar siempre al pie del cañón, como decimos nosotros, frente al libro, frente a la lectura, con ese espíritu creativo y crítico que te caracteriza, que me llamó mucho la atención, ese entusiasmo y esa energía que me transmitiste por vía telefónica, hablando por teléfono, y ese entusiasmo y esas ganas de que el otro también lea, me parece maravilloso. Creo que esa energía tú transmites a toda Venezuela desde acá. Es algo que tienen que hacer todos los periodistas. Tener relación con sus invitados antes de que lleguen al estudio. Por favor, háganlo. Yo he sido víctima de ese maltrato de que llegas y de una vez conoces al periodista. Al invitado hay que hacer como los gatos. Primero se ven, después se acercan y después ya están juntitos y ya se conocen y ya se tienen confianza. Unas gatas lectoras. ¿Ah? Unas gatas lectoras como las que tenemos. Pero Perla, para terminar y ya con esto finalizamos el programa para seguir con la programación de BTV, ¿qué van a conseguir los lectores que no te conocen y van a empezar a leer El País del Diablo? Porque ella nos trajo unos libros que vamos a leer y reseñar en otros programas. Pero El País del Diablo, que queremos que lo busquen en la feria, ¿qué van a conseguir en El País del Diablo? ¿Una historia de qué? Es una historia, voy a contar muy poquito porque quiero que lo lean. Pero es una niña mitad mapuche de la Araucanía, de la zona del sur de la Patagonia argentina, que en plena campaña del desierto, les digo simplemente, la campaña del desierto, fue generada por el general que fue presidente, Julio Argentino Roca. La historia, digamos, trajo la inmigración europea y de ahí vinieron mis abuelos y contradictoriamente trató de exterminar esta cultura mapuche. Y entonces la historia cuenta, contada por una niña, Lum, de apenas 14 años, que ve como exterminan su última toldería, su último rincón, su machi, la maga de la tribu, con la cual ella había sido iniciada como machi, ¿no? Y tenía toda la magia que le transmitió a sus ancestros, ¿no? Sus ancestros maternos, porque la madre ha sido violada por un blanco, un huinca. Entonces lo que se cuenta ahí es cómo ella ve cinco hombres blancos que vienen a matar. No cuenten más, no cuenten más. Y nada más. No cuenten más. Busquen, busquen la poesía Ana María Oviedo, busquen toda la obra para niños y para todo público y para adultos de Perla Suez, y vayan a la Feria Internacional del Libro Philbén 2021. El sábado que viene les tenemos más sorpresas y especiales en torno a la feria. Soy María Elcira Matut. Ya dije que los invitamos a leer, siempre a leer de todo. Hasta el próximo programa. Muchas gracias. Ay, qué lindo.